¡Hola gente bonita! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como vieron en la portadita del video, voy a hablarles sobre este shampoo de la marca Follicure. Miren. Tiene un litro punto... un litro punto 15 mililitros, o sea es más de un litro. Es de la marca Follicure. Dice que es el original shampoo que refuerza el cabello desde la raíz para evitar la caída. Dice que tiene biotina, que te ayuda al crecimiento fuerte y sano. Acá atrás, en la parte de atrás, dice su exclusiva fórmula de folisacáridos, pantenol, biotina. Actúa directamente desde la raíz a las puntas, fortaleciendo el cabello para ayudar a prevenir la caída, dejándolo visiblemente saludable desde el primer uso. Para obtener los beneficios deseados, utilice el sistema shampoo más acondicionador. El modo de aplicarlo es aplique diariamente en el cabello, mojado, masajeando suavemente. Enjuague bien o use el acondicionador, hidratación profunda, folicure para mejores resultados. Este shampoo ya lo he estado usando, bueno lo hemos estado usando toda la familia. Bien, les voy a platicar, he comprado varias marcas de shampoo, si bien en el canal hay varias reseñas de varias marcas, tanto de los que son orgánicos o que tienen menos productos químicos, como la marca Garnier, como varios de Pantene. He usado varios de shampoos. He usado, les decía, he usado varios shampoos de diferentes marcas, de los que tienen menos sulfato, menos productos químicos, y he observado que mi cabello se cae. He leído en el internet que dice que se caen 100 cabellos, 100 cabellos diarios, es lo que había leído en el internet, que es normal que se nos caiga el cabello, que es cabello que se va regenerando y que va a salir más nuevo. Bueno, independientemente de eso, siempre he dicho que lo tomado es lo que mejor funciona. En mi caso me la he pasado tomando ácido fólico, vitaminas, porque a lo mejor siento, no, no es a lo mejor siento que me faltan muchas vitaminas o comer más proteína. A veces uno come otras cosas y no tiene todo lo que deberíamos de tener. En mi caso me hice unos análisis de sangre, ya va para el año, y me había salido como que tenía deficiencia en la proteína, entonces como que no estoy cumpliendo con todos los requerimientos de la proteína, y el doctor me recetó unas vitaminas que se las dije en otro video anterior, que era lo que yo creo que no le hacen daño a nadie, tomar las vitaminas que se llaman regénesis. He estado tomando esas vitaminas, he estado tomando el ácido fólico, porque también he leído que dicen que ayuda para que no se caiga tanto el cabello. Yo la verdad he estado usando este champú, ya va la mitad, le saqué la mitad de champú y lo puse en un recipiente que es este, que lo aplana nada más y no batallas para estarlo vaciando, porque este viene con una tapadera pues que le tienes que estar haciendo así, vaciándolo. El otro es como más fácil de usar y sacar el producto. Y a pesar de todo esto que he hecho de tomar vitaminas, el ácido fólico, tratar de comer más proteína, no he visto que he dejado de tirar cabello, o sea, sigo tirando cabello. Les digo que como unos, no sé, en la bañada, en la regadera, veo el cabello y el cabello es mío, no es de nadie más, más que mío, porque pues el color, mi cabello lo conozco, conozco el cabello mío, no es de mi niña ni de mi esposa, mi esposa también lo ha estado usando y mi niña pues también lo usa. No le veo nada de contraindicación que lo use una niña, ¿verdad? Y he visto que sigo tirando como unos 20, 30, 40 cabellos y a pesar de todo eso digo, no me seco el cabello, no me cepillo el cabello, terminándome de bañar para que no se venga más cabello en el cepillo y por eso me di a la tarea de usar este shampoo de folicure que supuestamente te ayuda con el crecimiento del cabello, que no tires cabello y la verdad yo he visto como que mi cabello está igual, desde las vitaminas hasta con el shampoo, que tiro cabello, o sea, tiro cabello, no sé si eso tenga que ver con lo que leí en el internet, que son 100 cabellos diarios, casi lo que uno tira y miren, aquí les estoy mostrando, mi cabello es así tipo ondulado, crespo, eso sí, hace muy buena cantidad de espoma el shampoo, bastante cantidad de espoma hace, lo deja bien limpio, bien brillosito, no me lo desenredé, tal cual, dejé que se secara al aire libre, no me puse crema, no me puse aceitito, no me pongo nada, dejo también como que mi cabello ande así tal cual al aire libre, a veces lo que sí hago es ponerme aceitito de coco para que se hidrate, porque siento que a veces está muy seco y así es como se ve mi cabello, la verdad no sé, no sé ustedes si han usado esta marca, si les ha funcionado, no me veo entrada, no me veo nada de eso, pero sí siento que se me cae el cabello como anteriormente se me caía sin las vitaminas, miren, así se ve, se me cae el cabello sin tomar vitaminas, sin ácido fólico y sin este shampoo se me cae, se me sigue cayendo, no dejo mucha cantidad de cabello en el cepillo, porque me veo cuando cepillo y no se cae tanto, no se salen unos 10 y en la regadera sí veo que se me caen como unos 20, 25, 30, no me alarmo porque pues les digo eso de lo que había leído, de los 100 cabellos y ustedes qué tal, cómo ven, mi esposo dice que él anteriormente también tuvo problemas del cabello, que sentía como que compró la marca hace muchos años, esta marca de Folicure, les digo ya tengo usándolo medio bote, casi va más del mes, me sigo bañando con él, tiene un olor no muy agradable, no a fresco, no sé cómo describir el olor, la verdad no sé, tiene un olor característico del producto, pero no sé cómo decirles, miren huele a fresco, podría decir que huele más a fresco, y ese sí, este color, miren es como, como tipo amarillento, miren aquí, ahí se ve más en el envase, como tipo amarillento, y esto se ve como tipo, pues amarillito, como si fuera, como si fuera, como si fuera miel, pero muy, muy rebajado, no espesamente, y se siente espesito, miren, a comparación de, ahí va, pues tiene un olor, agradable, por decirlo así, no tan desagradable, más o menos fresco, pero, que si lo volvería a comprar, la verdad, para mi punto de vista, que a mí, yo siento que se me sigue cayendo igual, como he usado otros champús, de, de, de Garnier, de Gerbalensens, siento que se me cae la misma cantidad, y estoy tomando vitaminas, y el ácido fólico, entonces siento que, me daría casi igual, usar otra, otra marca, para probar otro, que usar el que estoy usando, entonces la verdad, digo, me daría igual, porque no diría, oh, me quedo con este, porque no se me cae el cabello, no tengo que recoger el cabello, de la regadera, pues no, yo digo que, le daría más oportunidad, de probar otros, para ver que tal, como me funciona, eh, pero ustedes, déjenme sus comentarios, yo les vuelvo a repetir lo mismo, este, no me alarmo, porque, pues me veo cabello, no me veo entradas, eh, me gusta la sensación, de como lo dejo el cabellito, miren, se siente, pues, manejable, brillosito, limpio, huele bien, después se va diluyendo el olor, no queda un olor, a lo que huele el champú, así que, no es un olor, que permanece en el cabello, que está siempre en el cabello, así que ustedes ya, me dirán, algunos, si lo han usado, esta es una opción, para probar algo, que no es profesional, pero que se recomendaba, mucho antes, este folicure, para la caída de cabello, y ya les digo, esta es mi reseñita, espero que ustedes, me dejen sus comentarios, traté de ser lo más honesto, con ustedes, de decirles, tal y cual, como, como siento yo, el champú, eh, pero les digo, siempre hay que tomar, vitaminas, ir al doctor, consultar al doctor, eh, preguntarle al doctor, verdad, a lo mejor, puede haber algo hormonal, o una deficiencia de una vitamina, algo, estrés, no sé, algo que nos afecte, y pues eso, hace que perdamos cabello, así que, siempre hay que consultarlo, con el doctor, bueno, espero que este video, les agrade, y que se suscriban al canal, y que me dejen un like, y un comentario, y nos vemos, para la próxima, primeramente Dios, como siempre digo, bye, bye,